Así es, desde el mes de julio precisamente venimos desarrollando las asambleas que tenemos ordenadas por la ordenanza 6009. En esta semana finalizamos con el ciclo de asambleas. Precisamente el miércoles tenemos asamblea en Las Rosas Norte, el día viernes en Alto del Valle y el día sábado en Playas de Oro y en Costa Azul Sur. ¿También se realizan los cambios de comisión? De lo que queda Playas de Oro tiene renovación de autoridad, el resto no, pero hemos tenido ocho cambios de autoridad en lo que va del periodo. ¿Han participado los vecinos de estas asambleas? Sí, sí han participado. La verdad los distintos centros vecinales tienen distinta concurrencia. Cabe destacar el caso de Villa del Lago, que era una comisión acéfala, una comisión regularizadora y los vecinos lograron conformar una nueva comisión ahí que ya está en funcionamiento y están trabajando. ¿Va aumentando la participación de los vecinos? Va aumentando periódicamente. Es importante también el trabajo que realizan los centros vecinales, ya sea en talleres, que eso atrae mucho a los vecinos, y en la resolución de distintas problemáticas o acompañamiento de distintos proyectos que se realizan desde el municipio. Por otra parte, ¿se viene un plenario con el intendente y los vecinos? Así es, en el mes de octubre, seguramente la última semana, estaremos realizando los distintos plenarios que se realizan por distrito, en la cual, bueno, es una instancia de diálogo, de trabajo, de trabajo mancomunado entre el intendente, los funcionarios y las comisiones de los distintos centros vecinales, que tratan un orden del día, que los fijan los mismos vecinalistas, y se desarrollan por distrito, en algún centro vecinal del distrito particularmente. ¿Esta forma de trabajo por distrito les pareció más fácil? Nosotros lo tenemos regulada esta forma de trabajo por ordenanza. La verdad que es una forma eficiente, podría decirse, por el hecho de que los distritos comparten problemáticas o temáticas en común, por lo cual, a la hora del plenario, se hace más efectivo el desarrollo de la temática. Por otra parte, bueno, se viene una feria, contanos un poquito de qué se trata. Así es, en el mes de noviembre, estamos organizando la tercera feria social y cultural, que se va a realizar en los jardines municipales, en la cual es una instancia de desarrollo de distintas actividades en la cual los centros vecinales, instituciones intermedias de la ciudad, clubes y demás, exponen sus talleres, sus actividades en una feria que dura tres días. Así que estamos en la organización de SEVEN. Hoy se han descentralizado muchas actividades, ¿no?, hacia los centros vecinales. Es parte también del trabajo que se viene realizando exactamente, de tratar de descentralizar las actividades que desarrolla el municipio, ya sea a través de talleres, que van desde lo deportivo, desde lo social, desde lo cultural, a través de los centros vecinales, que cada vez nos exigen y nos demandan más de este tipo de cuestiones. ¿Cómo pueden hacer aquellos vecinos que quieran participar de la feria? De la feria, en ese caso, tienen que llegarse a las oficinas de la coordinación de políticas vecinales, en Avellaneda 524. Ahí los estaremos informando del proceso de inscripción, de las temáticas y demás. ¿La participación es gratuita? Exactamente, es gratuita. Se van a armar distintos stands donde van a exponer ese tipo de cuestiones. Así que, bueno, los que estén interesados, los esperamos. También están expectantes al Congreso Vecinalista, ¿no? Así es, así es. En el mes de noviembre, el día 8, 9 y 10 de noviembre, se va a realizar el 27º Congreso Vecinalista, a nivel nacional, en la ciudad de Altagracia. Así que, desde el municipio estaremos acompañando a la delegación de Villa Carlos Paz, obviamente. ¿Qué importancia tiene que participar en esto? El Congreso es una instancia de enriquecimiento para los vecinalistas, en el cual desarrollan distintos talleres, hay debates, hay cursos, que la verdad que acompañan al crecimiento y al desarrollo de los distintos centros vecinales. Está destinado a funcionarios, también a instituciones intermedias, y específicamente a las comisiones de los centros vecinales. ¿Van a exponer algún tema en particular? Eso lo define el Congreso, que organiza, nosotros tenemos una comisión organizadora del evento, pero lo define la temática del Congreso. Hay distintos talleres que van desde género, talleres de gestión, en fin, es muy variada la temática del Congreso.